Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro Rompón. Ahí rodó el jinete de Nimer. Atención, rodó en los primeros 50 metros el jinete Leodán Peltroche del 7 Nimer. Rompón en la punta, una cabeza. Segunda Mía San Mía, tercero alentador, cuarto volanz. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Rompón con Mía San Mía pelea en la punta. A medio cuerpo por fuera quedó volanz. A continuación alentador. Van llegando a los últimos 400 metros. Carga por el centro de la pista Mía San Mía y por el lado de afuera volanz que alcanza y domina. Volanz quedó adelante, segundo Rompón, tercero por dentro alentador. En los últimos 200, volanz en la punta. Volanz medio cuerpo del segundo lugar alentador. Tercera Mía San Mía con Rompón. En los últimos 50, alentador por dentro, volanz por fuera. Alentador sigue bajando. Alentador domina y llegaron. El segundo lugar para Volanz. Tercera Mía San Mía, cuarto Rompón. Atención que rodó en los primeros metros el jinete del número 7 Nimer. Gana la séptima del programa. El número 3 alentador con la monta de Iván Quispe. Gana la séptima del número 7 Nimer. Gana la séptima del número 7 Nimer.